¡Muy bien, chicos! Y vamos a empezar recordándonos qué día es hoy. ¿Qué día será hoy? ¡Miércoles de miel! ¡Miércoles de miel! ¡Muy bien! ¡Miércoles de miel! ¡Excelente! ¿Y ayer qué fue? Martes de martillo Muy bien, martes de martillo Fue ayer Ayer no nos conectamos Ayer no nos conectamos Pero hoy miércoles sí Mañana, ¿qué será? Jueves Jueves Juegos de juego Juegos Jueves Jueves de juego Juego de jueves Está bien, muy bien, chicos Excelente Pero hoy estamos miércoles de miel O miel de miércoles No hay problema El orden de los factores no te da el producto Ok, chicos, y vamos a empezar con una canción Vamos a empezar saludándonos ¿Les parece? Saludándonos, Sebastián Nos vamos a saludar Hola 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 Yo estoy bien Espero que tú también Hola Hola Yo te digo Hola Yo estoy bien Y espero que tú también Muy bien, chicos Uy Chispitas Chicos, espérenme Espérenme un ratito que mi computadora se apague Espérenme Cuéntenme ¡Sí, yo te veo! Mateo, está mojado el piso Me hubieras dicho Mamá, pásame mi zapatilla Ya llegué Uff Corrí Lo que pasa es que se me estaba acabando la batería, chicos Y en cualquier momento se iba a apagar la computadora Pero ya estamos conectados Muy bien, ¿qué nos decimos cuando nos encontramos? Hola, nos decimos Hola, hola, hola Hola, Lías Hola, Joaquín Hola, Sebas Hola, Marianito Todos los chicos se han conectado muy bien Hola, ¿qué pasó? Hola Vamos a... Vamos a... ¡Virre, anda! Dime, dime, cuéntame, ¿qué pasó? El día Nos fuimos a Salveire ¿A dónde se fueron? No ¿Has ido a la calle? No ¿Has ido a la calle hoy día? No fuiste a la calle Ok Muy bien Vamos a empezar trabajando Primero necesito que me ayudes a observar Unos juguetitos que encontré por ahí Y me ayudes a buscar ¿Cuál es el juguetito que es diferente? ¿Qué hizo? Vamos a ver Miren En la primera fila tengo Uno Dos Tres osos Tres osos Hay dos osos que son iguales Y un oso que es diferente Mira, por ejemplo Este osito Es igual a este de acá Este osito Es igual a este de aquí Sí, es igual Y este es diferente ¿Ves? Diferente A ver Ayúdenme a mirar las casas Míralas bien ¿Ya miraste las casas? A ver También tenemos Una Dos Tres casas Tú me vas a decir Esta casa de aquí Estoy marcando ¿Es igual con esta de aquí? No ¿Son iguales? No No Muy bien No son iguales Estas casitas Vamos a borrar A ver Te pregunto Esta casa De aquí ¿Será igual Con esta de aquí? No Sí Muy bien Estas son iguales Sí Muy bien Buen trabajo, chicos A ver Te pregunto Te pregunto Mira estos autitos Tengo uno Tengo uno Tres autitos Acá tengo un auto ¿Este auto ¿Será igual con este auto de los puntitos? No 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 son iguales Y te pregunto A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Hello 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 Te pregunto A ver Este autito Que estoy pintando ¿Será igual que este autito Que estoy pintando? Sí Muy bien Son iguales Excelente Eso quiere decir Que han estado muy atentos Chicos Buen trabajo A ver Ahora Yo quiero saber Si es que tú has traído Esta hoja de aquí ¿Tendrás esta hoja de aquí? Mira Lo tienes ¿Verdad? Muy bien Excelente Ya está Ahora A ver Me va a responder Marianito Marianito Lo que vemos en esa hoja Esos dibujos ¿Qué cosa es? ¿Tú sabes qué cosa es? ¿Cómo se llama eso de ahí? Ropero Ropero Muy bien Excelente Joaquín ¿Para qué sirve el ropero? ¿Para qué sirve el ropero, Joaquín? Para Para Ropas Muy bien Para guardar ropa Pero Vamos a ver Que los roperos No son iguales Hay un ropero Que es Diferente A ver Tú me vas a ayudar A buscar El ropero Diferente Y lo vas a encerrar En un círculo ¿Está bien? Acá tengo Un ropero Acá tengo Otro ropero Y otro ropero A ver ¿Cuál es el Diferente? Muy bien A ver ¿Encontraron El ropero Diferente? Buenas tardes Lucianita Mira Lucianita Vamos a trabajar Esta hoja Vamos a buscar ¿Cuál de los roperos Es diferente? ¿Cuál es diferente? ¿Cuál es diferente? Mira Mira Acá de mis Y lo encerramos En un círculo ¿Ya Lucianita? A ver Muy bien Elías Muy bien Joaquín Muy bien Marianito Muy bien A ver Sebas Muy bien Sebas Excelente A ver Luci Vamos a buscar El que es diferente ¿Ya? Y lo encerramos Luci A ver ¿Listo? A ver Luci Muéstrame Muy bien Lucy Ok chicos Todos han trabajado Muy bien Ahora A ver Te pregunto ¿Tendrás Esta hoja De aquí? A ver Muy bien Joaquín Muy bien Marianito Muy bien Sebas Muy bien Lucy No Esa no Elías La otra La otra Elías Esta Mira Elías Esta De aquí ¿La encontraste? Muy bien Esa Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí Vamos a Buscar Todas las figuras aquí son diferentes Vamos a ver Mira Tenemos una silla Tenemos un cuaderno Tenemos una pelota A ver Lucianita ¿Qué tenemos acá Dentro del recuadro amarillo? De este primer recuadro amarillo ¿Qué es eso de acá? Un balón Muy bien A ver Elías ¿Qué tengo aquí en el segundo recuadro amarillo? Acá mira Elías Elías Ahí Elías Elías ¿Qué tengo aquí? Mira Este de acá No Este de aquí Mira En el segundo recuadro amarillo Acá Donde está moviéndose la flechita ¿Qué será esto? Una mesa Una silla Es un banquito Sí Sí Muy bien Sebas Sebas ¿Qué será este de aquí? Esto verde Cuaderno 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 Sebas ¿Qué será eso verde? Cuaderno 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 Muy bien Sebas Eso que tú sabes Es un cuaderno Muy bien Sebas Ok chicos Entonces ¿Qué vamos a hacer? A ver Necesito que me escuchen Vamos a buscar Las dos figuras Que sirven para lo mismo Por ejemplo A ver Vamos a sacar nuestro color Azul Azul Vamos a sacar Nuestro color azul ¿Ya lo tienes? Sí Muy bien Mira lo que vamos a hacer Vamos a pintar Con color azul Los objetos Que me sirven Para jugar A ver ¿Cuáles son los objetos Que me sirven Para jugar? La pelota Muy bien Joaquín ¿Cuántas pelotas Hay? Pelotas Pero verdad papá ¿Cuántas pelotas? ¿Cuántas hay Joaquín? Muy bien Joaquín Entonces Entonces Las dos pelotas Las vamos a pintar De azul Son diferentes ¿Qué pasa? Son diferentes Pero nos sirven Los dos Para jugar Mira Esta pelota Rebota Y me sirve Para jugar Fútbol Me sirve Para jugar Vole Esta pelota También Mira Me sirve Para jugar Pero esta Me sirve Para jugar Tenis Pero igual Rebota ¿Ves? Son diferentes Las pelotas Pero me sirven Para lo mismo Para jugar Ajá Vamos a colorear El recuadro Que están Encerrándonos Coloreamos Coloreamos Vamos Sebas Tú puedes Muy bien Joaquín Pinta Te dijeron Los dos Elías Las dos pelotas Sí Muy bien Excelente Joaquín ¿Quién lo pintó? Ah Tenemos que pintar Pintar esto Elías Lo pintamos Papi No lo delineamos Lo pintamos Mira Sí Elías A ver Te muestro Ya A ver A ver A ver Cómo lo vamos A colorear Así Vamos a colorear Todo el espacio ¿Ves? Todo el recuadro ¿Ya? A ver De las dos pelotas Vamos a colorear Ya está ¿Listo Joaquín? Ah Muy bien Buen trabajo Amigo Excelente Ya está A ver ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? Muy bien Muy bien Sebas Excelente Muy bien Marianito ¿Ya pintaste Las dos pelotas? Muy bien Sebas Muy bien Lucy Uy Estamos en las pelotas Elías ¿Qué? Las dos pelotas Eran papi No hay problema Las pintamos De otro color Las pelotas El borde De las pelotas ¿Sí? Sí No hay problema ¿Con qué color? Escoge tú El color Para que no se repita Este color Ya Ya está bien Muy bien Chicos ¿Podemos hacer pizza? El viernes Vamos a cocinar Amigo Pero es sorpresa No le digas a nadie Muy bien Lucy Excelente Ahora sí Escogemos otro color El que más te guste Que no sea azul Escoge otro color Y con el otro color Que has escogido Vamos a colorear Las figuras Que me sirvan Para sentarme ¿Cuáles serán Las figuras Que yo puedo utilizar Para sentarme Y estar más cómoda? ¿Cuáles serán? A ver Marianito Lucy Sebas ¿Cuáles serán Las figuras Que yo uso Para sentarme? ¿Cuáles Para sentarte Mariana? ¿Cuáles son Los productos Para sentarte? ¿Cómo se llama? Sí Muy bien Marianito Sí Muy bien Lucy ¿Cuál es lo que yo utilizo Para sentarme? La silla Muy bien Entonces Pintamos las dos Porque hay dos Una silla Y un banquito Son diferentes Pero Silla Ajá La silla Muy bien Pero yo las puedo usar Para sentarme Por ejemplo Tú ahorita Estás sentada En una silla Pero la silla De Marianito Es diferente A la silla De Sebas Diferente A la silla De Lucy Diferente A la silla De Joaquín Diferente A la silla De Elías Diferente A mi silla ¿Ves? Pero todas Sirven para sentarnos No No, pero la mía De la mamita Igualito De la mamita No Esa es de la mamita Pero no la deben decir Fin 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 Muy bien Muy bien Joaquín Fin Te tengo una sorpresa A ver A mí me gustan las sorpresas A ver Esa era mi sorpresa Qué sorpresa me he llevado Muy bien Ahora sí A ver Muy bien Elías Coloreamos La otra silla Del mismo color De este color El mismo Muy bien Lucianita Con este color Amarillo Sí Con ese mismo color Elías La otra silla Dime Con otro color Tiene una sorpresa También tienes una sorpresa Para mí Ay ya me da miedo Las sorpresas Ahora A ver Lucy ¿Cuál es la sorpresa? Elías Papi Ay Qué linda Un besito Para ti también Lucy Elías Papi Vamos a colorear Las dos sillas Del mismo color ¿Está bien? Ya Cuidado con tu ojito Ya está A ver Sebas 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 Ah ya terminó Sebas Uy Le falta una silla Sebas Vamos Sebas 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 Ya está ¿Cuál nos quedó? ¿Cuál nos falta colorear? A ver Dime Joaquín ¿Cuál nos falta colorear? El cuaderno El cuaderno El cuaderno Muy bien Marianito ¿Para qué me sirven los cuadernos? Sí Para escribir Para escribir Para escribir Muy bien Para hacer nuestra tarea Ahora Vamos a colorear Nuestros cuadernos Con otro color Diferente A ver Escoge otro color A ver Mira Lucianita Muy bien Sebas Lucy Vamos a escoger Otro color Para terminar Con los cuadernos Muy bien Marianito Excelente La otra silla Te falta Marianito A ver Elías Ponlo un poquito Más atrás Que no lo veo Muy bien Elías Excelente Ahora Te falta El otro cuaderno También Píntalo De celeste Sebas 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 Ya Vamos Sebas Vamos Sebas Tú puedes Te falta Poco Sebas Muy bien Lucy Miss Ya terminé Hola Muy bien Buen trabajo Good job Joaquín Good job Uy Desaparece Joaquín Vamos Sebas Tú puedes Sebas Perdón Ya mi amor No te preocupes Vamos Sebas Vamos Para continuar Con un jueguito Muy bien Lucy A ver Elías Cómo Vamos Marianito Cómo Vamos Qué Es Tu Cajita Musical Ya está Chicos Muy bien Muy bien Sebas Lo terminaste Ya ves Sebas Tú puedes Ok A ver Chicos Vamos A ver Los que terminaron Y tienen Esta hojita La vamos A desglosar Cada una De las fichas Los que terminaron Vamos desglosando Estas fichas De aquí Ajá Vamos Vamos a desglosarlas Esto Joaquín Muy bien Lucianita Muy bien Ahora vamos a desglosar Estas Mira Lucy A ver Elías Y la otra Terminaste Elías La otra Oja Terminaste A ver Muéstrame La otra Cómo quedó A ver Ponlo un poquito Más atrás Allá Uy Te faltaron Las pelotas ¿Verdad? Ya está Vamos a desglosar Las fichas Todas Las fichas Todas Las fichas Las vamos A desglosar Tú Marianito ¿Cómo Vas? ¿Cómo vas? ¿Verdad? 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 Muy bien, Elías. ¿Malenito yo? Muy bien, Lucy. Chicos, si se acaba el tiempo, no se preocupen, lo continuamos en la siguiente clase, ¿ya? Despacito, despacito. Yo te espero, no hay problema. Muy bien, Joaquín. Gracias. Muy bien, Marianito. Muy bien. Ahora vamos a desglosar las figuras, Marianito. Vamos a desglosarlas. Las desglosamos. Ajá, ese de ahí. Despacito, ¿ya? Sí. Si se acaba el tiempo, no hay problema. En la siguiente hora lo terminamos. Muy bien, Sebas. Lucy. Sí. ¿Cómo resuelve sus problemas, Lucy? Muy bien. Muy bien, Lucy. Sí. Sí. Yo terminé, Mitch. Muy bien. A ver, vamos a esperar. No, ese no es para pegar, amiga. Te cuento que vamos a jugar ahorita. ¿Nos pegamos? No, no, no nos vamos a pegar. Vamos a jugar un ratito. Ojalá que nos alcance el tiempo. No se recuerdo que... ¿Cómo que le queda todo? No. 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 Yo no le quiero pegar más. Pregúntalele, ¿no? Si no se rompe. ¿Le pego muy más? Claro, para que no se rompa Si no se puede romper Un poquito más, ¿te parece? ¿Listo? Muy bien Yo les voy a mostrar una acción Y tú me vas a enseñar Qué es lo que necesitas Por ejemplo ¿Qué necesito para peinarme? Necesitaré una crayola Y ustedes son muy buena ¿Qué es lo que necesito para? ¿Qué es lo que necesitas para? ¡Gracias! ¿Qué es lo que necesitan la cführera en la dimension? ¿Qué es lo que necesitas para? ¿Qué es lo que necesito para con? ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.